Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todos los pibes, chorros y a los borrachos también Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Pibes, chorros! ¡La cerveza! Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todos los pibes, chorros y a los borrachos también Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todas las vivas chorras que fiesta quieren hacer Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir ¡La cerveza! No importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, vida, vida mía Dime que me quieres, vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz El que quieres, sexo, que levante las manos El que quieres, sexo, que se ponga a agitar El que quieres, sexo, que levante las manos El que quieres, sexo, que se ponga a agitar Té, la de Saga es psicológico Entonces, vamos a pararlo Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo sin parar Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo y se lo vamos a dar Para que guarden, para que archiven Para que este pan que yo las quiero más Para que guarden, para que archiven Para que este pan que yo las quiero más y más Y las manos arriba haciendo palmas Palmas El que quieres, sexo, que levante las manos El que quieres, sexo, que se ponga a agitar El que quieres, sexo, que se ponga a agitar Té, la perro, ¿dónde hay bodea por acá? Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo sin parar Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo y se lo vamos a dar El pibas quieren sexo y se lo vamos a dar Que buena la tema, ponemos la razón ¿O sabías que para llegar tenéis que tomar cerveza otra vez? Entonces, vamos a chuparlo Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor Cumbia, cumbia, chorra Aguante las cachorras Ahora vamos a ver Cómo las pibas mueven la cola La mano en la cabeza La otra en la cintura Moviendo bien la cola Las pibitas lo mueven piola La pibita lo mueven piola Cumbia, cumbia, torra, aguante las gatorras Ahora vamos a ver como la piba mueve en la cola La mano en la cabeza, la otra en la cintura Moviendo bien la cola, la pibita lo mueve en fiola La pibita lo mueve en fiola Muévelo, muévelo con las manitos ahí, 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 ahí Muévelo, muévelo con la colita para atrás Muévelo, muévelo con las manitos ahí, 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 ahí Muévelo, muévelo con la colita para atrás La cerveza Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso de mi Y pensaste yo A ti te engaño ahí Mi amor, yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos Sabrás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida tus pensamientos Y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso de mi Y pensaste yo A ti te engaño Ay, 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 ay Consentimiento Viva el chorro ¿Qué tal? Que buena la pena Poneme al ratio La cerveza Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí No le digan Que yo aquí Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Mojo, sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Yo quiero bajar Yo quiero bajar Pensando en el amor Pensando en el amor Y dejando en el amor Y dejarte sin avisar Y dejarte sin avisar Dejándome a mí en esta soledad Que aleja mujer porque te pasé Pero no volverá a suceder Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas que tú me escribías Leyendo las cartas que tú me escribías Somos cinco amigos, chorros de profesión Nos robamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la fija y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos zapar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos boletas Teracores ¿Vos sabías que para retirarse de que esto más se desatrae? Entonces, vamos a chuparlo Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡Vive Chorro! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma En mi alma nace Solo palabras blancas Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Y un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos se olvidó No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son los sueños que son valor Yo necesito saber Si quieres ser usted me amante Si, la resaga es psicológico Entonces, vamos a chuparlo Entonces, vamos a chuparlo Nosotros, los pibes, estamos todos los días En la placita De la cabeza Yerba, mucha yerba, más yerba Humo, mucho humo, más humo En la placita Nos damos vuelta Dégate Dégate La cerveza La cerveza